El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Arrancamos de inmediato con un doble giveaway. Está el sorteo de Insta Launcher que te permite tener las aplicaciones que tú quieras en cualquier lugar del sistema operativo iOS y también de Snapper en su nueva versión, la número 3, que va a llevar todas tus capturas de pantalla a otro nivel. Los enlaces de estos giveaway van a estar obviamente en la descripción de este video. Y ahora vamos a seguir hablando de este exploit que, bueno, sigue trayendo novedades. Es increíble lo que el KFD hace unas semanas atrás nos enteramos que es compatible con todos los iPhone, todos los iPad y con todos los iPod, llegando incluso hasta iOS 16.5 y a la beta número 1 de iOS 17.0. Este exploit sabemos que la persona que lo estuvo liberando fue Pou Pou. Y en el día en el cual él realizó todo este acto, sin duda, sacudió a toda la comunidad, al punto que varias personas estuvieron trabajando con este exploit. Y ya contamos al día de hoy con cuatro alternativas a Cydia, diferentes aplicaciones que funcionan sin jailbreak y que permiten estar realizando modificaciones como lo podemos realizar con los tweaks que instalamos gracias al jailbreak. Y si bien Pou Pou es el desarrollador que se lleva todos los créditos con esta liberación, hay algunos muy importantes en la comunidad como Lars, como OPA334, que empezó a manipular todo lo que es este exploit. Acá él estuvo realizando una liberación para iOS 14.x. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, iOS 14 de inmediato saltó Coolstar, ahí abrió los ojos porque llamó la atención esta liberación del KFD y luego como lo estuvo puliendo OPA334, finalmente tenemos novedades. Ahí en el Discord de Coolstar se estuvo mostrando esta nueva versión del jailbreak de Taurin, que sí, tal como podemos ver en la página web oficial de ellos, que ya da soporte a todos los dispositivos en todas las versiones de iOS 14, llegando incluso hasta 14.8.1. ¿Qué nos da a entender todo esto? Que ya todas las versiones de iOS 14 están finalmente cubiertas con un jailbreak, y todo esto gracias al exploit que estuvo liberando Pou Pou, al del KFD que sin duda sigue dando que hablar. Pero esto no quedó allí nada más. Lars lo estuvo puliendo allí para iOS 14, y estuvo realizando lo mismo para iOS 15.x. Mira nada más la cantidad de dispositivos donde fue testeado y en las diferentes versiones de iOS. Y así como para iOS 14 salió Coolstar a dar la cara para actualizar su herramienta de Taurin, ese jailbreak, bueno, en iOS 15 salió White Forever. Este desarrollador ya lleva unos días allí dando bastante que hablar y se ha ganado toda la credibilidad en la comunidad. Él estuvo mostrando tal como podemos ver acá el KFD en un dispositivo, un iPhone 6S que se encuentra en iOS 15.1. Ahora, dentro de las cosas grandes que él estuvo consiguiendo, son estas capturas de pantalla donde podemos ver al gestor de paquetes de Zebra que está allí instalado, y también podemos ver cómo se instaló a Font, que es un tweak que permite estar cambiando la tipografía, el tipo de letra, la fuente allí en el sistema operativo, y también hay tweaks que ya están modificando, por ejemplo allí, el centro de control. Y todo esto terminó con la liberación de este jailbreak White Forever, ya lo hizo público y algunos podrán estar diciendo, pero ¿cuál es la novedad si es un iPhone 6S? Es que esa precisamente es la novedad, es un equipo que es Checkmate. Sabemos que le podemos estar haciendo el jailbreak con el computador, con la herramienta de CheckRain, pero dependemos siempre de un computador. Ahora no, ahora está Trollstore. Se instala un jailbreak en estos equipos Checkmate con una aplicación .ipa. Es por eso que muchas personas agradecieron la liberación de este jailbreak, porque ya como te dije recién, no son equipos que van a estar dependiendo de un computador para poder estar haciendo el jailbreak. Y si dicen, ah, pero que esto llegó hasta 15.1 nada más, ah, 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 ah. Tenemos a otro desarrollador que incluso lo consiguió en un equipo Checkmate, llegando hasta iOS 15.7.3. Obviamente realizó unas modificaciones, pero que este jailbreak que estuvo liberando White Forever se puede llegar muy lejos, podemos ver que hay evidencia que así se puede conseguir. Entonces no podemos desmerecer todo el potencial que tiene este exploit del KFD, que hay otros desarrolladores que también han estado trabajando con él, como por ejemplo tenemos a este, el cual muestra que efectivamente está funcionando incluso el KFD en iOS 12 y también tenemos la confirmación que está funcionando tal como puedes ver allí en iOS 13. Y de hecho ya contamos con versiones de Filsa que se pueden estar utilizando hasta iOS 16.5 o 16.6 Beta 1 o iOS 17.0 o Beta 1 gracias al exploit del KFD. Y también tenemos a Blitzboard, esta aplicación que permite estar instalando temas así de simple y fácil y sin la necesidad de un jailbreak y todo esto por el KFD. Y lo increíble de este exploit no queda ahí nada más, sino que surge otro desarrollador el cual está trabajando en un jailbreak que se llama Neko Jailbreak que estaría llegando a los dispositivos que se encuentran desde iOS 15.0, fíjate, subiendo hasta iOS 16.6 Beta 1 que es hasta donde funciona este exploit del KFD. El mismo estuvo mostrando ahí su herramienta, podemos ver el icono y si reproducimos este video nos vamos a dar cuenta de que ejecuta lo que es el jailbreak y vemos que está corriendo allí en el dispositivo. Me gusta como otras personas se han unido y que ya no dependemos de CheckRain para un computador o alguna herramienta similar que nos esclaviza a tener un PC con macOS, con Linux o realizando alguna maroma para que pueda estar corriendo allí en Windows. Podemos ver que el jailbreak es realizado y luego de avanzado allí unos segundos nos va a mostrar ahí la pantalla de inicio. Mira, apareció Zebra, New Term, aparecieron los tweaks allí funcionando. Es increíble, o sea, podemos tener evidencia e incluso ahí de Filza de que está todo corriendo allí sin problemas. Ahora, el mismo estuvo anunciando que este jailbreak, el Neko Jailbreak es compatible para los iPhone X e inferior. Eso quiere decir los dispositivos CheckMate. No descarta que él va a estar trabajando para los A12 y superiores tal como dice acá, lo único que falta es el bypass del PPL pero una vez que este sea liberado tenemos a una persona que estaría trabajando con este jailbreak. Y lo bueno de estas IPA que nos permitirían estar dejando a un lado por un momento el jailbreak de CheckRain es que estos equipos CheckMate ahora sí van a poder estar ocupando sin problema lo que es el passcode. El código Apple Pay, el Touch ID, el Face ID ya no quedan desactivados. Es decir que se reinicia el dispositivo y estas medidas de seguridad biométricas van a seguir funcionando. Y así como este desarrollador dijo que solamente esperaba el bypass del PPL sabemos que otra persona también lo estaría allí esperando y es OPA334 que sin duda tiene ganas de estar actualizando allí su herramienta para las nuevas versiones de iOS 16 con este exploit, el del KFD. Ahora si bien este video se trató principalmente de los dispositivos A11 e inferiores que son vulnerables también ahora con el KFD, recuerda que los más recientes también lo son. Así que si tú te encuentras en iOS 16.5 o en alguna versión inferior como las de iOS 15 que vimos recién, iOS 14, iOS 13 o iOS 12 que donde llega este exploit del KFD no te muevas de donde te encuentras y si tienes cualquier otra inquietud te invito a que estés viendo esta transmisión en directo que hice el sábado pasado donde respondí un montón de preguntas, unos sorteos bien locos allí entre medio y cualquier otra novedad relacionada con el jailbreak. Ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Recuerda el sorteo de InstaLauncher. Anda a ver el enlace en la descripción al igual que el de Snapper 3. Chao, chao. Chao. Chao.